¿Qué es la muerte más dolorosa? O más incomprensible, es justamente hacerle un marco propio. Si uno coge la muerte y la isla de cualquier ministerio, como decíamos ahora, sino que haces un ministerio de la muerte, entonces no tiene sentido ninguno. Esto es lo que llama San Pablo la muerte del pecador. El pecador es aquel cuya muerte está fuera del sentido de la vida. Y la muerte del justo, de que también habla San Pablo y toda la escritura, es aquel cuya muerte está tan dentro de la vida que esta muerte es el principio de la vida que la vida estaba buscando. Digamos pues que vivir, como ya entrevió Platón, vivir no es más que caminar hacia la vida y que esta vida que llamamos vida, en tanto se llama vida en cuanto recibe desde lejos el fulgor de la vida que esperamos. Esta no es la vida y lo poco que tiene de vida es la irrupción de la vida en ella. La vida de verdad es la que se logra con esta vida. Luego, esta vida no tiene como meta lograr esta vida, esta vida no tiene como meta lograr esta vida, sino lograr la vida. Por tanto, una vida que no terminara, una vida de aquí que no terminara, una vida cuya meta fuera esta vida, sería una vida sin vida. Lo venturoso es que esta vida es una vida que no tiene como meta esta propia vida deleznable y mortal, sino que está construyendo esta vida, la propia vida, más allá de esta vida, pero como continuación y fruto de esta vida. Así pues, la muerte debe entenderse como algo que se sitúa en el corazón de la vida, en dynamis, en fuerza, en el acontecer constante de la vida y que al final eclosiona y estalla en el término de la vida. Así pues, la muerte no es un ser en sí, no se debe entender jamás la muerte como muerte, que es lo que hacemos normalmente. Uno se muere y para nosotros ha entrado en la muerte, y la muerte es una zona de sombras, de noches, de incertidumbres, de frío, como decía Adriano, por ejemplo, en que el alma, el almeja se disuelve vana, lívida, tonta, ahí en la sombra. Este es el reino de la muerte, de esto hablaban los antiguos, todos los antiguos, el reino de la muerte, el lugar de las tinieblas. La muerte tiene un reino, claro, esto es dar entidad y consistencia a la muerte. La muerte no tiene consistencia, la muerte es parásita de la vida, y se explica desde la vida, pertenece al ministerio de la vida, no tiene ministerio propio. Todos aquellos, por tanto, que entienden la muerte como un ser a sí, como un ser existente de por sí, como siendo de por sí, estos se pierden. Por eso Jesús ha puesto a Marta de cara ante la muerte. Cuando Marta ha visto la muerte y le ha dicho del diálogo que hemos visto, Cristo se pone bien de pie y dice, yo soy la resurrección y la vida, y yo estoy aquí. Luego, donde yo estoy, ya está sucediendo la muerte, digo, la vida y la resurrección. La muerte no es nada. Por eso decíamos antes que Cristo con su muerte nos ganó la vida y destruyó nuestra muerte. Y que, por tanto, hay que tomar en serio la palabra muerte como consistencia de vida, no como consistencia de muerte, y la palabra de Jesús que dice, aquel que cree en mí no morirá. Y en vez de decir, bueno, pues es una palabra misteriosa, no es nada misteriosa esta palabra. Es el sentido de la vida. Lo que pasa es que, en vez de dejarla ahí como misteriosa, hemos de venirnos otra vez para adentro y pensar qué es lo que quiere decir de verdad Jesús. Y entonces hay que intentar entrar en la idea de muerte como un término, no como término de la vida, sino como un término de la vida visible, donde la vida visible se hace invisible o intemporal, que es lo que hemos puesto aquí. La muerte, en realidad, no es más que un punto de referencia totalmente artificial entre esta vida y esta vida. La parusía de la cual vamos a hablar ahora. Esta vida va caminando a lo largo de toda la vida, en un momento dado se rompe, esto se llama la muerte, y en este momento empieza la vida eterna. Por tanto, el punto en el cual termina la vida que termina, y en el mismo punto en el cual empieza la vida que no termina, esto se llama la muerte. Como ven, es un punto artificial. La muerte no existe. Ya está, sí se entiende así. Por esto dice Cristo, el que cree en mí no morirá. La muerte no existe. Lo voy a explicar más, ya lo sé. Además, noten que esto no es un sermón. Un sermón pretende convencer. Aquí no hay convicción ninguna. Esto es sencillamente arrojar las ideas y cada uno las colocará en su propio rompecabezas. Y todo lo tenemos diferente. El sermón, digo, la charla de hoy, para uno se coloca a la izquierda, para otro a la derecha, para uno se coloca al final de un rompecabezas, para uno empieza el rompecabezas, depende de cada uno. Aquí no hay convicción ninguna, pero sí hay una hermenéutica del evangelio. Lo curioso es que llevemos dos mil años y por la mala manía de esta idea de muerte pagana que subsiste todavía, nos perdamos los cristianos en consideraciones totalmente estúpidas sobre la muerte. Claro que la muerte es una cosa muy seria y que decide muchas cosas, pero en el marco de la vida. Digamos, por tanto, que si yo hiciera una línea de la vida y llamara a esto la vida, esta línea, esto es la vida, bueno, aquí no tendría fin porque la vida no tiene fin. Sí, esta línea la puedo cortar en dos, esta línea que sería la vida de aquí, la vida de aquí, y esta otra línea, este otro cuadro que sería la vida de allí. Muy bien. Pues en aquel punto en donde la vida de aquí se junta con la vida de allí, en este punto acá es la muerte. Luego, la muerte no es más que el lugar o punto artificial, convencional, donde la vida que termina, termina, y en aquel mismo punto empieza la vida que no termina. Todo es la vida, pero hay una primera etapa de una vida que termina, por tanto, una vida que camina hacia otra vida, y en este punto en que termina la vida que camina, empieza la vida que no camina, que es definitiva. Y esto se llama la muerte. Luego, la muerte es aquel punto de conexión o de confluencia en que el río de la vida provisional desemboca en el río de la vida definitiva. Y esto lo llamamos muerte. Es totalmente convencional, además, porque visto desde la actitud de la Tierra sería comparable a lo que sucede con cualquier cosa que perdemos de vista. Por ejemplo, un avión. Tú tienes un hijo que viaja a Norteamérica, a las abarajas se lo despides y vas siguiendo el avión. Le ves despegar y al final el avión se pierde en lontananza. Y tú dices, ¿ya dejo de verlo? Si por los de dentro del avión no se han enterado, ¿de qué has dejado de verlos? Absolutamente. Es una cosa puramente tuya. Y depende de tu vista, además. O sea, que el avión se va y en un momento dado se pierde en la lejanía. Se pierde para ti. Los de dentro ni se enteran. Por tanto, es totalmente convencional y artificial el momento que dice, en este momento el avión se pierde. Bueno, pues la vida es igual. En este momento la vida de fulano se nos pierde de vista. Esto es todo. Esto es la muerte. De hecho, nunca sabemos, sí sabemos un poco, pero no lo decimos. De hecho, siempre opinamos de la muerte los que estamos en barajas viendo el avión, ¿eh? Nunca sabemos lo que piensan del desaparecer los que van en el avión. Esto no han hablado. Más bien, sí han hablado. Porque Cristo sabía lo que era estar en el avión y nos dijo este, no, es que no existe. No existe. El avión no desaparece. Eres tú que dejas de verlo. El avión sigue. Eso es todo. Desde la otra parte, desde el avión, las cosas no son como las entendemos nosotros. Insisto, por tanto, que vamos a tomar en serio esta frase de Jesús. Donde estoy yo, allí está la vida y la resurrección. O la otra, el que cree en mí no morirá, no muere. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que esta vida, la vida que estamos teniendo y que es una dynamis, una fuerza que desarrolla, que se desarrolla hacia el infinito, que es este escatón hacia el final, el final sin fin, esta vida va adensándose, va siendo cada vez más densa y más preñada de realidad en la medida en que ingresan cosas en mi vida. Yo tengo una vida humana, pero esta vida se hace cada vez más humana y más mía en la medida en que yo experimento circunstancias vitales. Experimento un paisaje, una primavera, una enfermedad, una amistad, una traición, una crisis política, un gobierno que no me gusta, una iglesia que me escandaliza, todo esto va ingresando en mí, ingresando en mí de forma que engorda mi humanidad, de forma que cada vez la vida es más, es un ángulo que se abre cada vez más. Y cuando mi vida ha logrado la densidad propia, que es diferente para cada uno, y repito, esta densidad es lo que yo le debo a la creación, yo no puedo engordar mi vida desde dentro de mí, sino desde fuera de mí. Recuerden bien esto. Es el juicio final. Yo me salvaré si me salvo gracias a el pan que he dado al hambriento fuera de mí, el agua que he dado al sediento, la visita que he hecho al prisionero. Esto es lo que me salva. O sea, que yo no iré al cielo y diré, ¿ves? Yo soy un santo y lo soy porque tengo ahí un volcán que yo me autoproduzco y me autocrezco y me autocreo y este soy yo. Este es el demonio, más o menos, que es el vacío absoluto y el agujero negro total. El hombre no. El hombre, por eso San Mateo fue tan duro. Cuando te juzguen, diré una palabra del juicio, no la podré decir muy larga hoy, cuando te juzguen, te juzgarán por aquí, por el uso que hayas hecho del exterior de la creación. Tú has pasado talando pinos, pues todos esos pinos te faltarán para salvarte. ¡Hala! Tú has pasado secando ríos, esos ríos te faltarán para salvarte. Yo tuve hambre ahí fuera, me diste de comer, cuando me diste de comer, tú engordaste. Tuve sed, me diste de beber, fuera, pues, cuando me diste de beber, tú engordaste. Por tanto, todas las gorduras que llevas dentro humanas se deben a lo que hayas hecho fuera de ti. Por tanto, tú le deberás al sediento tu crecimiento. ¿Te das cuenta de la red que se teje ahora? Y tú le deberás al hambriento tu crecimiento. Se lo debes. Pero cuando llegues a la eternidad y te yergas y digas, me he salvado, automáticamente me dirás, me he salvado gracias a aquel que lloraba y le sequé una lágrima. Me he salvado gracias a aquella mamá que estaba solitaria como una viuda y yo le ayudé a sacar a flote a sus hijos. Me he salvado gracias a aquel hombre que vi en la acera y le di un trozo de pan y de chorizo un día que yo tenía hambre también. O sea, que deberemos la salvación al exterior, a la creación que hayamos metido dentro de nosotros. Y nos faltará en la salvación todo aquello que hayamos desechado y hayamos dejado sin atención a lo largo de la vida. Se quemaba un bosque y no hiciste nada. Lo echarás en falta cuando te mueras. Había un enfermo y dejaste de visitarlo pudiéndolo visitar. Lo echarás en falta cuando te mueras. Había una política que pudiste enderezar y no lo hiciste. Lo echarás en falta cuando te mueras. Esta es la verdadera y limpia religión de Santiago. Con lo cual estamos diciendo que esta vida ingresa, engorda cada vez más según la creación que se mete. Luego yo debo a la creación y al exterior de mí todo aquello que meto dentro de mí para la eternidad. Bien, una vez que esto ha corrido la vida va corriendo cada vez más abierta y entonces la muerte ¿qué es? Ya lo he dicho como punto geométrico es fácil. Entre la vida que muere y la vida que no muere pues hay un paso este paso se llama la muerte. Pero la idea de no morir es que es justamente esta. Ahora viene el tener y el ser. en lo cual está la filosofía existencial pero Cristo es el gran maestro el increíble maestro hace dos mil años por esto ya se ve que era hijo de Dios porque en aquellos momentos no había todos los hombres de la tierra juntos puestos a pensar no hubiesen elaborado o segregado este solo pensamiento de Cristo. Es fundamental por eso ahí está Dios evidentemente y está Dios como una gran revelación. ¡Gracias!